Es que esto que suele decir la derecha, que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de la gente, es una falacia absoluta. Porque cualquier ciudadano o ciudadana que haga la prueba. Vamos a ver, digo yo, ¿cómo vamos a hacer la prueba si no dejáis de robarnos? O sea, ¿cómo vamos a hacer la prueba de dónde está mejor el dinero si solamente en el último año, cerrado, año 21, nos habéis robado 21.000 millones de euros más? Más, más. Sobre el robo tradicional, 21.000 millones de euros recaudados en impuestos más. ¿Cómo vamos a hacer la prueba, señor Pachi López? Y ahora vamos a hablar de cómo usted, esto del dinero no puede estar en manos de los ciudadanos. Anda, pero usted, cuando lo nombraron por rebote y por escasísimos meses presidente del Congreso, salió corriendo a ocupar una residencia que estaba cerrada, la residencia oficial como presidente del Congreso. Salió corriendo porque el sueldo, por lo visto, le parecía muy poco y decidió que no el dinero, sino la residencia oficial está mucho mejor conmigo que en el bolsillo de otras personas, ¿verdad? Vale, esa residencia que tiene 1.000 metros simplemente por dar así algún tipo de seña para que la gente se haga una idea de lo popular que es usted, lo arraigado que está en la calle y la sensibilidad que tiene con la población y lo que sufre. 1.000 metros, gimnasio y sauna. No le voy a preguntar exactamente qué hacía usted allá, pero 1.000 metros, gimnasio y sauna. Maravilloso, maravilloso. El social. Vale, vamos a seguir con la explicación. ¿Cómo vamos a saber cómo estaría mejor el dinero en nuestros bolsillos si en este año, en el actual, hasta julio, lo que oficialmente nos han robado además, repito, 21.000 millones de euros más el año pasado? Y a partir de ahí escalón hacia arriba, 22.283 millones. Por cierto, eso es lo oficial, porque cuando te repasas el documento, Pachi López no lo habrá, pero cuando te repasas el documento, resulta que descubres que la cifra de robo adicional fiscal de 22.283 millones no ha incluido los 4.000 millones adicionales también robados que ya se habían pasado a las comunidades autónomas. Ergo, el año pasado nos robaron 21.000 millones. En estos momentos, solamente hasta julio, lo que nos han robado de más, aprovechándose de la inflación y del sufrimiento de familias y empresas, han sido 26.000 millones de euros. Y nos pregunta qué es una falacia y qué hagamos la prueba. ¿Y cómo hacemos la prueba? ¿Cómo hacemos la prueba, señor mío? Mire, simplemente para que nos hagamos una idea. Todos los impuestos, todos, 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 han subido en lo que llevamos de año, en medio de una crisis brutal, con familias que prácticamente no pueden pagar la luz, con gente que ha tenido que estar pasando un calor, incluidas, por ejemplo, residencias de ancianos, un calor brutal durante el verano por no dar al aire acondicionado, en medio de este tipo de cosas gloriosas, walk, super eco, eco ultra, etcétera, de poner del aire acondicionado 27, pero si no se podía poner ni a 27, que mucha gente no lo podía pagar. En medio de todo eso, todos los impuestos han subido entre un 15 y un 25%. En medio de todo eso. Entre un 15 y un 25%. En España, desde el año 2000, desde el año 2000, a mí que alguien me explique si ha descubierto un nuevo servicio público, porque yo no lo he descubierto. Desde el año 2000 hasta ahora, en dos décadas, nos han multiplicado por dos los impuestos. Por dos. De 220.000, un poquito más, de por dos. De 220.000 millones extraídos en impuestos nacionales, más cotizaciones a la subida social, a 441.000 millones de euros. ¿Cómo quiere usted, señor Pachi López, que yo me haga, no sé, la falacia, la utopía, la ilusión de llegar a pensar cómo sería mi vida sin que me hubiesen robado el doble durante todos estos años? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Pero no se preocupen todos, porque este es el planteamiento real del Partido Socialista, de los comunistas, de los proletarras, de los golpistas, de los separatistas, de todos ellos, porque ellos no quieren que nosotros tengamos la capacidad económica de ser libres. Para ser libre, evidentemente tienes que tener un Estado que te lo permita, con un Estado de Derecho que te lo permita. Esto en Cataluña no ocurre, esto en País Vasco no ocurre, en Navarra empiezan a ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. En Baleares, que se lo pregunten a las niñas tuteladas, etcétera, etcétera, etcétera. En la Comunidad Valenciana, tres cuartas partes de lo mismo, ¿verdad, señora Mónica Ultra? Vale. No solamente tienes que tener el Estado de Derecho, sino que tienes que tener la capacidad económica para poder pagar los estudios que te dé la puñetera gana a tus hijos. Para elegir el coche que te dé la puñetera gana, que si consume o no consume, o me lo prohíbes o me dejas en paz. Y si no lo puedes prohibir, usaré el coche que me dé la gana. No es que tenemos que ser todo supereco, tenemos que ser todo supereco, empezando por ustedes, que han prohibido la nuclear simplemente porque les fastidiaba. Y resulta que es la energía que sin emisiones, más capacidad de sostenibilidad y generación de energía y de electricidad barata hubiésemos tenido. Y ustedes la han prohibido, ustedes son ecológicos, ustedes no tienen más cara porque no hay más cara que aglutinar en el planeta. Bueno, pues en medio de todo eso, estos señores nos han multiplicado por dos en dos décadas la carga fiscal. Estos señores solamente en el último año, repito, entre el 15 y el 25% de robo fiscal. ¿Y qué es lo que están planteando todos ellos? Seguir robándonos más. Dicen, no, los lunes, miércoles y viernes les toca a las empresas, a las energéticas, a los bancos, qué malos son. Mire, yo no sé si son malos, tengo mi opinión, pero desde luego lo que sé es que han operado en base al Estado de Derecho. ¿Ustedes querían cambiarle las reglas? Se las cambian a través del Parlamento, pero no les roban los beneficios. Y luego, por supuesto, a las familias. ¿Las familias también somos malos? Porque es que resulta que el IRPF ha subido un 19%, un 19% en recaudación. Yo no cobro más. ¿Alguien cobra más? ¿Alguien conoce a alguien que cobre más? Pues si alguien no cobra más y se han extraído en impuestos un 19% más, se llama subida de impuestos. Punto final, punto final. Y eso lo están haciendo con el IRPF. Y el 80% del IRPF lo pagan capas medias, capas trabajadoras. Han hecho una cosa extraña de presentar una cosa que le llaman rebaja fiscal. ¿Rebaja fiscal? De rebaja fiscal nada de nada. Han retocado y maquillado determinadas cifras sobre las cuales ya se sabía que el contribuyente ya tenía reducciones y deducciones para no pagar. ¿Resultado cuál es la rebaja? Cero. Y por el camino que han metido, un nuevo impuesto dice a los ricos. ¿Alguien conoce más rico que una persona como Pachi López que puede disponer de un palacete? ¿Eh? Cuando estuvo presidente del congreso de mil metros, sauna y gimnasio en la mejor zona de Madrid. ¿Eso cómo lo llamamos? ¿Cómo le llamamos a una persona como Pedro Sánchez que tira de Falcon hasta para ir a comprar la barra del pan? ¿Cómo lo llamamos? ¿No lo llamamos rico? Porque los que nos tenemos que dedicar a trabajar, independientemente de los ingresos de rico, nada. ¿Vale? Entonces cada uno que vaya tomando nota. Pero aquí cada uno se ha retratado. Y Pachi López más que nadie. ¿Qué es lo que quiere? Robarnos el dinero. Sacárnoslo de los bolsillos. Porque según él, donde mejor está, donde es, en los suyos. Empezamos. Bueno, pues nada, que hemos empezado este bloque y este programa calentitos. Y es que de verdad, o sea, nos están destrozando las instituciones. Nos están pervirtiendo por completo el Poder Judicial. Están en mitad de un asalto político inoxabundo al Tribunal Constitucional. Atacan la monarquía. Atacan nuestros bolsillos. Y encima tiene que salir Pachi López a decirnos, no, no, es que eres tonto. Y no te has dado cuenta de que lo mejor que puede ocurrir, porque tú eres tontito, es que yo tenga tu dinero. Porque claro, como tú eres tontito, que si no lo vas a derrochar, mucho mejor que te lo robe yo. Estoy de listos hasta el moño, de verdad. Percival Manglano, ¿cómo estás? Buenas noches. Indignado, indignado como usted. Porque además, esto nos lo dice un mes después de que se haya confirmado la sentencia de los seres. O sea, lo que nos está diciendo es que, no, no, ustedes no se queden con su dinero. Que las administraciones, sobre todo en la Junta de Andalucía, sí que administra bien su dinero. Son coherentes. ¿Qué hacían con el dinero de los parados? Quedárselo ellos, claro. ¿Qué es esto de que vayan ustedes a gestionar su propio dinero? No, no, se lo gestionamos nosotros, malversamos 700 millones de euros en Andalucía. Chico, y si después nos pilla la justicia, pues ya nos vendrán Pedro Sánchez. Y nos indultan, o sea, que tampoco es para tanto. Bueno, y una cuestión más, hablando de Pachi López en particular. Pachi López es diputado por Vizcaya. Se supone que será residente fiscal en Vizcaya también. Bueno, pues el gobierno vasco ha bajado su cuota autonómica, o foral, como lo llamen ahí, del IRPF dos veces en lo que va de año. Con el voto favorable del PSOE. Que co-gobierna. Que co-gobierna con el PNV. Es decir, cada vez que restringe los derechos de un chaval a ser educado en español, ¿lo hace PNV? Sí. ¿Lo hace el PSOE? Sí. Cada vez que ocurre algo de eso, cada vez que incentivan a Bilduetarras, ¿lo hace PNV? Sí. ¿Lo hace el PSOE? Sí. Entonces, Pachi López personalmente se ha beneficiado de que se le haya bajado el IRPF en el País Vasco. Pero después de que se pueda beneficiar a alguien, pongamos por caso, en Castilla-La Mancha o en Andalucía, no. Eso no, porque eso es beneficiar a los ricos y demás. En fin, francamente, su coherencia es total. Por cierto, que no te lo he dicho, Percival, oye, que enhorabuena y estoy encantado de que estés en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados porque hace falta gente con ganas de pelear un poquito. Pues esta semana me estresnado, precisamente con Calviño. Tuve una interpelación con ella y me lo pasé muy bien. Si quieres te paso unos cuantos vídeos para que te animes con Calviño. Bueno, bueno, ya... Mira, hablando de vídeos, he inaugurado una cuenta de TikTok. Nunca había tenido cuenta de TikTok, pero gracias a Calviño ya tengo cuenta de TikTok. Cuidado que están ahí los chinos, o sea que... Rubén Tamoreo, ¿cómo estás? Muy bien, contento y combativo, como siempre. ¿Contento y combativo? Combativo pues es una cosa, pero yo contento con esto. No, pues yo sí, yo mantengo la alegría pese a esta gente, porque no me queda... Están pensando, me chivaron el otro día que están pensando en crear un impuesto a la alegría. Creo que es el único que les queda. Pues debe ser, pues debe ser. Rajoy creo el del impuesto al sol, entonces no lo sé por dónde van a ir exactamente. Hemos tenido grandes socialistas, sí, por el camino. Sí, sí, exactamente. Entonces, al final, lo que estamos viendo, con todos estos, es que no se limita solo al Partido Socialista, y ese es el problema. Y es lo que tenemos que volver a plantear, la alternativa que necesitamos en España, porque conocemos, lamentablemente, a toda una enorme cantidad del espectro político, de señores con cuota de gobierno, que tienen su sueldo, señoras, señores y señoros también, para que nadie se sienta ofendido, que tienen su sueldo y que luego además tienen un sobresueldo. También, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Rodríguez en la Comunidad de Madrid, que como jefe de gabinete pasa una enorme cantidad de comidas y con muchas casas con alcohol incluido. Yo no criticaré la función de Miguel Ángel Rodríguez, que está haciendo una labor de apuntalamiento político y de asesoría, que ya me gustaría que lo hiciera algún otro. Pues él tiene su sueldo, y con toda la enorme cantidad de ministros que pasa, igual, tienen su sueldo. ¿Por qué adicionalmente, a excepción del Ministerio del Interior, que tiene un riesgo de seguridad y demás, tiene que haber luego unos sobresueldos en especie, sean estos lo que sean? Sean casas, palacios, comidas y alcoholes. No puede ser, no puede ser. Hay una enorme cantidad de espacio en el que recortar en España y reformar cuestiones que hacen mucha, mucha falta. Sí, pero fíjate, tú hablas de una administración que es la madrileña. Sí. Yo no sé ni lo que cuela de comida ni deja de colar. Ha salido, ha salido en prensa. Pero sobreentiendo que si queda con alguien a comer y es para trabajo, no lo va a pagar. Paga la Comunidad de Madrid, sí, sí. Pero dicho eso... Pero son unas cifras que a mí me parecen escándalos. Sí, pero es que resulta, bueno, es que no las conozco. Pero es que resulta que esa administración te ha eliminado todos los impuestos propios, eliminado. No es que los haya bajado, es que los ha eliminado, los propios eliminado. Y el resto, patrimonio bonificado. Sucesiones, para determinados grupos, los principales, bonificado a cero. Donaciones, lo mismo. Impuesto de transmisiones patrimoniales, el más bajo. Yo poco le puedo echar en cara a esa... Pues que sigan, que sigan, que reduzcan el número de diputados, que no quiere el Partido Socialista y Podemos. O sea, si eso está claro, Podemos se llame como se llame, más Madrid, Podemos. Es que necesitas tocar el... Vamos, que hay una enorme cantidad de espacio. Es que yo me centro en la Comunidad de Madrid porque nos ve mucha más gente también de la Comunidad de Madrid. Pero luego hablamos del resto, ¿no? Yo es que me centro en el bolsillo. Y como la Comunidad de Madrid no me roba, prefiero centrarme en los que me roban. Es que es ahí a donde iba, con todo esto que me parece escandalosísimo, todo lo que ha dicho Pachi López. Y es una escena, además, reformada del ala oeste de la Casa Blanca. O sea, no tiene ni siquiera creatividad, ni tiene ni imaginación. En el que salen los demócratas hace ya 20 años y en un escenario de superávit. A Pachi López lo resume su existencia del hecho de que un Partido Popular en el País Vasco, que fue muy generoso, le puede estachar de incauto, le puede estachar de inocente, pero fue generoso con un buen fin. Que era que pactasen Partido Socialista en País Vasco y Partido Popular para que no avanzara el nacionalismo. Y fíjate, este señor, por llamarle algo, consiguió el puesto del Endacari de presidente del País Vasco y según lo cogió, se lió a pactar, traicionando al Partido Popular, a pactar con los nacionalistas. Ahora vemos que efectivamente le ha rentado, le ha salido muy bien la jugada a él. Ha destrozado a todo el País Vasco, ha destrozado a España en su conjunto, pero a él lo ha convertido en un superviviente. Y va rebotando de cargo en cargo. Creo que tampoco tiene más formación que la que se ve, que desde luego no es mucha. Bachiller, es el Bachiller. Y ahí está, ahí está. Se ha conseguido un modus vivendi. Pero bueno, vamos a empezar, si os parece. Quiero recordarle a todo el mundo, evidentemente, los que ya nos están viendo a través de TTT en Madrid, pues saben perfectamente dónde vernos. En Comunidad Valenciana exactamente lo mismo, pero una fórmula muy sencilla de vernos, cuando le dé la gana a cualquiera, pues es 24 horas en España o fuera a través de Internet. Y les doy una dirección, www.distritotv.es. ¿Qué más pueden hacer para vernos? Descargarse las apps. Es un sistema muy fácil. Nos ven cuando quieran y donde quieran a través de los dispositivos móviles. Para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store. Para dispositivos iOS, los Apple, los Mac de toda la vida, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV y Smart TV con sistema Android lo hacen en el Play Store y ahí se descargan la aplicación. Para televisores que no tenían Internet, entonces le han acoplado el sistema Fire TV Stick. Ahí lo tienen también y se pueden descargar la app. Y es compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Y déjenme que les hable de una cuestión que nos puede venir a todos bien. Venimos de vacaciones, estamos con una crisis de mucho cuidado, que esto de apretar el cinturón parece que viene automático, pero a lo mejor hemos venido con un kilillo de más. Bueno, pues Naturhaus. ¿Vale? Bueno, en Naturhaus les van a ayudar a todos los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen el peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan uno, el peso saludable y dos, el apoyo emocional necesario para afrontar este reto. El nutricionista, su nutricionista, va a ir adaptando además su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene la salud y que además alcanzan el objetivo y los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicitenla online en www.naturhaus.es. Bueno, y después de esto, que es un buen consejo, pues vamos a un mal consejo, Pedro Sánchez. Y es que los impuestos deben ser progresivos. Es decir, quienes más tienen deben aportar más a la caja común. Y por si fuera poco, las últimas directrices emitidas por los principales organismos internacionales, nada sospechosos de ser pseudocomunistas, como pueda ser la OCDE, el FMI, el propio Banco Central Europeo, cuestionan la irresponsabilidad fiscal de la que algunos hacen gala y aconsejan seguir una senda contraria y muy clara. Y es grabar las rentas más altas para proveer así de servicios públicos y de protección social a la mayoría social de nuestros países, a la clase media y trabajadora de nuestros países. Y me pregunto yo, el doctor Feig, ¿cuándo se ha perdido en la lectura de los documentos europeos? ¿Se acuerda de que el tratado de Maastricht establecía un 60% de deuda sobre PIB y estamos en un 120? Ahí se perdió, ¿no? Ahí no conectó con el planeta Tierra, empezó a vagar y está preparando una nueva tesis Feig sobre cómo el 60% no es la mitad del 120%, ¿vale? ¿Pero cuándo el sistema fiscal en España no ha sido progresivo? ¿Cuándo? O sea, en estos momentos no quieren que sea progresivo, quieren que sea infinito. O sea, este señor, el economista suyo de cabecera o el fiscalista de cabecera debe ser Bush Lightyear. Hasta el infinito y más allá. Es la nueva fiscalidad que ha planteado. Vamos a ver, después de 42, más la nueva que están planteando ahora, 43 subidas de impuestos, perdón, después de 43 subidas de impuestos, le parece que es poca la progresividad. 43 subidas de impuestos. De un sistema que ya era progresivo y ya estaba sobrado, perdón por la expresión, totalmente sobrado y rebasado en progresividad. Lo digo literalmente. Han conseguido que en España las escalas salariales reales en poder adquisitivo se hayan estrechado. Con lo cual el incentivo que tiene la gente brillante para quedarse en España se ha ido al garete. Por eso se nos está marchando tanta gente fuera. Por eso ya no compramos empresas. En época de Aznar eran las empresas españolas, las grandes civics españolas, las que se compraban empresas de otros sitios. Y eran los que atraían centros directivos aquí. Quitando Madrid, en estos momentos no atrae un centro directivo ni fajolo el del bolo, perdón por la expresión, literalmente. Porque no hay quien aguante la presión fiscal a las capas medias altas y altas en España. En España, en 40.000 euros, 50.000 euros, soportas la cuarta fiscalidad más bestia, no voy a decir más alta, más bestia de toda la OCDE. En España tenemos las cuartas cotizaciones sociales más altas de toda la OCDE. En España tenemos un impuesto de sociedades, si se aplica de verdad, con el mínimo, el impuesto mínimo, tenemos el tercer impuesto de sociedades más bestia de todo nuestro entorno competitivo. Y nos hablan de más progresividad. No quieren más progresividad, quieren más robo. Les doy un dato. En las dos últimas décadas nos han multiplicado por dos el robo fiscal. De 220.000 a 441.000 millones. Impuestos nacionales más cotizaciones. ¿Saben en cuánto ha crecido justo en el mismo periodo la deuda? Exactamente en lo mismo. Del 58,5 al 118 y pico que tenemos ahora, al 120. ¡Qué casualidad! Es decir, esto no es una cuestión de buscar dinero para pagar servicios. Es una cuestión de voracidad. La persona que quiere robar a los ciudadanos vía impuestos es la misma que quiere derrochar hasta el infinito y más allá. Este es el modelo. Y además, en un contexto, que esto es importante subrayarlo, en el que literalmente le salen por las orejas el dinero al gobierno. Lo has dicho antes, don Carlos, ya estamos en 27.000 millones de euros más que el año pasado. Es decir, que no tienen necesidad de recaudar más porque ya están recaudando más. Entonces, cuando nos hablan de seguir subiendo impuestos o cuando impiden que los demás quieran bajar impuestos, es pura ideología, pura, pura y llana ideología porque las arcas del Estado están rebosantes. Y otra idea muy importante. Cuando están exigiendo subir los impuestos, 42 para 43, como bien se ha dicho, lo hacen además en un contexto en el que la gente es más pobre que el año pasado. Es decir, recauda mucho más el Estado y la gente es más pobre ahora que el año pasado. ¿Por qué? Por culpa de la inflación. Porque la cesta de la compra ahora es un 15% más alto de lo que era el año pasado. Es decir, que si alguien tenía 400 euros para gastárselo en comida y, en general, la cesta de la compra el año pasado al mes, este año tiene 340. Y en ese contexto te están grabando más, te están haciendo pagar más impuestos. Es decir, es el exprimidor absoluto del ciudadano. Esto de que el PSOE tenga como logo el puño de la rosa, no, no. Tendría que ser un exprimidor y un limón. Y está dándole, dándole, dándole. Es de la cofradía del puño cerrado, sí, sí, sí. Vamos, hasta las pepitas, hasta que salgan las pepitas hay que seguir exprimiendo. Bueno, Rubén. El gobierno es cierto que se está forrando, pero no tiene las arcas llenas y no tiene una buena situación económica porque no están contribuyendo a rebajar la deuda. Es uno de los principales problemas. Porque derrocha como un loco. Y derrochalo, bestia. Entonces, si tuviéramos una Unión Europea que funcionase de verdad y que fuese seria y que no fuese el chiringuito de Ursula von der Leyen, ahora mismo España estaba intervenida. Ahora mismo España estaba intervenida. Porque ni siquiera los fondos europeos estos que nos han dado, devolviéndonos parte de nuestro dinero y devolviéndonos parte de nuestro sacrificio que tenemos con una política de agraria común nefasta, con unas cuotas de pesca nefastas y con otra serie de sacrificios que hacemos dentro de la Unión Europea que son muy graves y que algún día de verdad se hará una buena revisión. Más, más las 108 presas que hemos sabido esta semana por diferentes informaciones que manejamos peligrosas personas de la derecha alternativa que nos están reventando. O sea, nos están dejando hasta sin agua. Nos están dejando hasta sin agua. En los últimos años se han derribado 108 presas. Pues todo eso en un contexto de una enorme malísima gestión en la que si de verdad hubiese una Unión Europea que funcionase, ahora mismo estamos plenamente intervenidos. Y nos habían cortado el grifo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que por una extraña connivencia de situaciones conviene que este señor siga hiperrecaudando, no siga hiperendeudando, siga subiendo los impuestos y fastidie la progresividad porque no deflacta el IRPF y a la clase baja y a la clase media la fastidia y que además esté gastando una pasta en campañas de publicidad institucional y en campañas. Yo estaba viendo ahora en la tele para los medios amigos la campaña de los 400 euros en los bonos para los nuevos votantes. Claro, pues lamentablemente todo eso funciona. Lamentablemente por eso se ven y se detectan algunas encuestas que por increíble que nos parezca el peso está remontando. O sea que, señoras y señores, tenemos delante a un enemigo formidable que está acabando con nuestra libertad, que está acabando con nuestro verdadero estado de bienestar, que está acabando con nuestra calidad de vida y que la lucha va a ser muy grande y que el Partido Popular no tiene todavía planteada una buena alternativa en un contexto en el que la Unión Europea lo único que hace es, además, hacernos más daño. Vamos con dos versiones muy distintas. Ayuso y María Jesús Montero. ¿Se pueden imaginar de qué pelaje va cada una? Hoy me veo en la obligación de criticar lo que ha dicho el ministro que ha amenazado a los impuestos de todos los madrileños como lo ha hecho Podemos. Por cierto, que ayer decía que los jueces eran un peligro público. Los mismos también están amenazando la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Y lo repito, voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. No se entiende que con lo que se está viviendo, comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo, motor económico para España, se nos niegue esa libertad y esa prosperidad y se nos intente encerrar mientras no actúan de la misma manera en nada en otras regiones donde ni se cumple la ley y el Estado de Derecho. Que no se puede ir a una espiral de bajada fiscal por parte de las comunidades autónomas. Esto no es bueno. Que en este momento una bajada masiva de impuestos no es una recomendación para que podamos ser capaces de hacer frente a los retos que tiene la invasión de Ucrania. Pero qué espiral, pero por amor de Dios, qué espiral. Esto es lo que llevamos solamente hasta julio y este año. Una espiral tremenda de bajada de impuestos. En el IRPF, ¿cómo nos están saqueando? Decían que no lo subían, ¿verdad? No, no lo suben, no, qué va, simplemente lo disparan. Es otro verbo, ¿vale? IRPF más 16,7. Sociedades más 52,7. ¿Qué decía el Partido Socialista? Las empresas están escapando, no pagan, no pagan. Pues pagan un 52,7% más que el año pasado por las mismas fechas. De enero a julio. Y es que de verdad, el exprimidor. O sea, la cuestión es estrujar la naranja y sacar, yo creo que ya van directamente por el concho. Pero bueno. IVA más 20,1%. Todo esto, evidentemente, responde a que se están aprovechando de la inflación. De la subida de precios. O es que alguien ha notado una subida de su poder adquisitivo, de su riqueza. Pues si no tenemos más riqueza y están cobrando más, uno se llama saqueo. Dos, se llama me aprovecho la inflación. Y ahí sufras tú que a mí me da lo mismo. Que la cuestión es conseguir recaudar más. Que para algo tengo todos mis enchufados, todas mis duplicidades, todos mis chupiorganismos. Que esos sí que me importan, porque me dan el poder. De eso va esta película. Impuestos especiales. Aquí va en el de las energías. Más 4,2%. Por cierto, que son las mismas que pagan ya el IVA. Pero no, según ellos no hay duplicidad. No. Pagan el IVA y pagan los impuestos especiales. Te subo por aquí, te subo por allá. Esto debe ser lo de la agenda 2030. Unas veces te subo el 20, otras veces el 30. Es una nueva versión. Vale. Total, más 19%. Con dos narices. Y como ha dicho María Jesús Montero, estamos en una espiral de bajada. Porque, claro, resulta que los ciudadanos, es que tenemos unos lujos y unos vicios. Nos gusta poder pagar el colegio a nuestros hijos. Nos gusta comer. Nos gusta poder tener calefacción. Nos gusta hasta poder usar el coche. Es que somos, de verdad, unos viciosos de muchísimo cuidado. Lo digo con toda la ironía. Resultado, asústense. Cogido directamente el dato de las memorias de la agencia tributaria. Antes yo hacía una cifra y daba una cifra calculada según sus estimaciones. La cifra real de la agencia tributaria muestra que lo que nos han robado fiscalmente de más este año son hasta julio 26.930 millones de euros. Y se quedan tan contentos, tan anchos, tan tranquilos. ¿Qué más da? Si ya se apañará la población. Nosotros a lo nuestro a conseguir los apoyos de Esquerra, de los proletarras y a seguir aquí en la poltrona. ¿Vale? Vamos con la gran reforma. Quédense en la retina con esto. Y en concreto con este dato. Más 16,7% en el impuesto de la renta que nos están robando de más este año aprovechando la inflación. Porque como no han querido adaptar el impuesto, sucede una cosa que al no deflactar, sé que es un palabra, pero se lo explico muy rápido, al no deflactar el impuesto sube automáticamente con la inflación. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que San Estado se hace rico. ¿Y qué es lo que pasa con las familias? Pues que se quedan pobres. ¿Y qué pasa con las empresas? Más 52,7% de recaudación. No de beneficios, no, de lo contrario, de recaudación. Pero vamos con la gran propuesta que han planteado. Quédense a cuadros. Salen el otro día, en mitad de la semana, sale Sánchez, Montero, tenemos la solución. Vamos a hacer una rebaja de impuestos. ¡Buah! Por cierto, que primero dicen, no es la solución la espiral y luego presentan una supuesta rebaja de impuestos. Bueno, se la resumo muy rápido. Lo que han presentado es una mentira. ¿Vale? ¿Por qué? Por dos motivos. Estos son los dos grandes argumentos y los dos grandes cambios que han presentado. Las medidas, ampliación de las rentas exentas de IRPF desde 14.000 a 15.000 euros. Ahora les digo la realidad, de momento la voy a tapar, ¿vale? Segunda medida, ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo desde 18.000 hasta 21.000 euros. Y ahora vamos a la realidad, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? Aquí la tienen. La realidad, las deducciones y reducciones en estos tramos de 14.000 a 15.000, porque por debajo de 14.000 a los miluristas no han ni siquiera disimulado que les hacían nada, ¿vale? En este tramo, entre 14 y 15, lo cierto es que las deducciones y reducciones que ya estaban reguladas hacían el pago prácticamente cero. Por tanto, ¿cuánto les han dado? Cero igual a cero. Vale, muy bien. Vamos con la segunda, la ampliación de la reducción por rendimientos de trabajo. Ni miluristas, porque están por debajo de esa franja de 18.000. Los de menos de 14.000, porque son en 14 pagas mil euros. Están por debajo. Por tanto, esta medida para los miluristas ni la huelen, como si hubiesen quedado con secuelas del COVID. Ni la huelen, ¿vale? Y rentas medias, más de 21.000 euros, tampoco. ¿A quién le afecta? Solamente entre 18.000 y 21.000. ¿Y cuál es el pequeño problema? Que normalmente esta gente, con las deducciones familiares, con el resto de reducciones que tenía del impuesto, de nuevo pasaba lo mismo que aquí. Prácticamente el pago se les queda exactamente igual. Esta es la gloria. Esta es la gloria que han hecho después de subir más de un 16% la recaudación en IRPF. Bueno, insiste usted en el IRPF con toda la razón. Y vamos, no podría estar más de acuerdo en el análisis. Es decir, que la reducción que han presentado es el ratón que parió la montaña. Pero me gustaría insistir en lo que no está, en lo que han presentado, que es el IVA. El IVA, que es el impuesto menos progresivo que hay. Oíamos antes a Pedro Sánchez hablar de la importancia, que los ricos paguen más, etcétera, etcétera. Bueno, pues el IVA... Y a ponerme, Percival, se lo digo a redacción, ponedme si os parece en el plasma y así podemos ir viendo precisamente esos datos. Los datos en los que se veía el incremento de IVA y del resto. Exacto, la anterior. La otra, la otra diapositiva. La anterior. Percival. Que hemos visto que ha subido un 20%. O sea, después de sociedades, lo que más sube es el IVA. ¿Y por qué sube tanto el IVA? Pues porque prácticamente no ha habido deducciones. Y son las compras de todo el mundo. Es decir, Amancio Ortega paga el mismo IVA cuando va a hacer la cesta de la compra y compra una docena de huevos que lo paga el milieurista. Es decir, ahí no hay ninguna progresividad. Pero a él le sienta peor, claro. ¿A quién? A Amancio Ortega. ¿A él le sienta peor? No, a él le sienta mejor. O sea, que lo nota menos, quiero decirle. Sí, bueno, pero es lo que estoy diciendo. Le sienta peor a la gente normal. Que no hay progresividad. Que en el IVA no hay progresividad. Por eso el PP ha estado insistiendo tanto en estos últimos meses que había que bajar el IVA. O sea, si un impuesto por su naturaleza no es progresivo y lo pagan fundamentalmente las rentas más bajas, es el caso del IVA, todo el mundo cuando paga la cesta de la compra, lo que tienes que hacer es bajar el tramo. Lo último que se ha dicho desde el PP, que la cesta de la compra baje del 10 al 4%. Bueno, pues eso se está negando el gobierno a hacerlo. En estas medidas que ha presentado el gobierno se centran en IRPF, es decir, el impuesto a la renta, en unos tramos muy estrechos, solamente, como bien ha dicho don Carlos, en esas rentas que van de 18 a 21.000 euros, que van a poder notarlo, pero es muy escasamente, pero los gastos más importantes que afectan a todos y que están en el corazón del aumento de recaudación del Estado, que es el IVA, eso no lo tocan. Eso no lo tocan. Es decir, que están rin, 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 están siguiendo queriendo explotar e ingresar a cuenta de los ciudadanos todo lo que puedan. Ellos lo que quieren es ingresar, 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 y los ciudadanos, fin, que se busquen la vida. Ah, pero ¿por qué están rin, 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 rin? Pues porque su voracidad va a lo que va. Acaban de aprobarse la subida de un 3,5% del sueldo y yo podría llegar a estar hasta de acuerdo, pero en línea con lo que estaba diciendo anteriormente, oiga, una vez que se pongan ustedes un sueldo y que ya se ponen un tipo de calidad de vida, dejen aparte los sobresueldos. Ejemplo de sobresueldo de los diputados con los diputados. El Iphone de 1.500 pavos. O sea, es que te lo cogen por aquí y luego además te lo cogen por allá. No paran de coger, coger y coger. Ese es el problema. Y ese es el problema de la voracidad. Y luego yo creo que efectivamente es muy importante y muy necesario hacer el hincapié de por qué estos impuestos suben automáticamente. Pues suben automáticamente porque, por ejemplo, si tú pagas tu cesta de la compra de una familia, dos o tres personas a la semana, posiéramos que fuera 100 euros. Más el IVA, con el IVA medio, 115. Claro, si la cesta de la compra y pagabas 15 euros de IVA. Si la cesta de la compra ahora son 125 euros, lo que antes era 100, pues el IVA en vez de pagar 15 euros, ahora estás pagando 25. Y porque además se han aprovechado hasta cuando decían que querían subir los refrescos con gaseos y con azúcar. Subirles el impuesto del IVA al 21%, se lo subieron a los light, a los refrescos que pasaban por ahí, al agua saboreada, a todo. O sea, siempre que tienen una oportunidad, nos suben los impuestos. ¿Y para qué nos suben los impuestos? Para alimentar su bienestar del Estado y su bienestar particular. Ese es el problema. Eso es con lo que hay que luchar. Contra lo que hay que luchar. Y lo que hay que hacer es crear nuevas alternativas y que haya una verdadera alternativa en España que frene esto y que nadie se confunda. Yo no soy anarquista. Yo reconozco la importancia del Estado. Queremos un Estado. Esto no significa acabar ni con el Estado, ni con la sanidad pública, ni con la educación pública. Esto significa mejorar. Rubén, hemos construido la peor versión del Estado. Si tú intentas montar un negocio en una acera, viene a tocarte las narices. Si quieres mantener una terraza, viene a tocarte las narices. Si quieres desarrollar un negocio, viene a exigirte el pago de impuestos antes de que tengas la facturación del negocio. Así es nuestro sistema. En cualquier país o en cualquier sistema mediante normal, la gente diría bueno, vamos a esperar a que se monte la empresa, vamos a esperar a que tenga a los trabajadores contratados, a que tenga facturación y le empezamos a pedir, ¿verdad? No, aquí antes de que ponga el primer huevo la gallina de los huevos, la cogemos del cuello, la estrujamos, le damos contra la mesa y eso sí le decimos es por el escudo social. Pues yo no sé si es por el escudo social, pero acabas de cargarte la gallina. Ese es el esquema que tenemos. Y cuando el Estado tiene que estar, por ejemplo en País Vasco, por ejemplo en Cataluña, por ejemplo en Navarra, el Estado ni está ni se le espera. Ese es el Estado que hemos construido. Es una cosa maravillosa. Está para todo lo que no tiene que estar y nunca está para aquello que tiene que estar. ¿Dónde está el Estado con el padre de ahí y el chaval de Canet? ¿Dónde está? Ah, escondido y pactando con aquellos que están vulnerando los derechos del chaval. Ese es el Estado que hemos construido. El Estado multimillonario y per extractor de impuestos se dedica a no defender los derechos de quienes lo tienen que defender y se dedica a buscar, claro, el bienestar del gran poderoso, que es el mismo. Esto es lo que hemos construido. Os quiero preguntar si os pensáis que esta cosa que ha sacado Chimo Puig, bueno, si a esto le llamamos rebaja de impuestos, de verdad que yo soy pivo de la NBA, que me pongan ya el aro y ya empiezo a hacer matis. Vamos a ver, lo que ha presentado, de verdad que si hacemos el cálculo y la simulación fiscal es un chiste, pero bueno, él se ha colado en el debate y es verdad que le ha roto la cintura al Partido Socialista, decía que malas son, que malas son las rebajas de impuestos y de pronto te sale Chimo Puig, se filtra que el de Canarias está en las mismas, que Extremadura lo está pensando, que Aragón igual. Bueno, vamos a escucharle a Chimo Puig y os voy a lanzar la pregunta, ¿creéis que esto le puede funcionar o que no le puede funcionar al Partido Socialista? Atención. Aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que permite la norma y beneficiará a toda la ciudadanía, aunque aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma. Atención a ese detalle, es decir, cuando el gobierno presenta su cosa, que no le voy a llamar rebaja porque no es rebaja, su cosa fiscal, el límite lo pone en 21.000, cuando las rentas medias en España, dependiendo de comunidades, pueden estar en 25.000, en 27.000 euros, etcétera, ¿vale? Cuando lo presenta Chimo Puig habla de 60.000. Entonces, oficialmente, el Partido Socialista de Pedro Sánchez para toda España nos está robando, ¿no? Oficialmente. ¿Creéis que esto le puede funcionar a las autonómicas a Chimo Puig y demás, Percival? Yo creo que lo interesante de Chimo Puig es la estrategia de fondo de cara a las elecciones, ¿no? Evidentemente, esto está pensado en que, pasándose en que en ocho meses tiene elecciones. Entonces, el contraste es muy vivo entre Chimo Puig y el gobierno de la nación y es que, mientras que el gobierno de la nación se ha podemizado, lo has dicho en tu introducción, se está podemizando en todos los aspectos, fiscales, incluso en los terminológicos, que es esto de que es el gobierno de la gente. Pero si hace cinco o siete años ya era Podemos y ya está diciendo que era la gente. Bueno, ahora resulta que quienes son la gente son el PSOE. Entonces, como digo, mientras que el PSOE se está podemizando, yo creo que a lo que juega Chimo Puig aquí es exactamente lo contrario, a intentar desligarse de Podemos e intentar ir a por ese voto del centro, ese mágico voto del centro, que puedan ver que el PSOE es algo distinto de Podemos. Esas rentas que son hasta 60.000 euros, que eso es una clase media amplia. Y yo creo que lo que les ha causado zozobra al gobierno de la nación y por eso les ha roto el esquema, no es solo la cuestión fiscal que también es la estrategia de fondo, es decir, en qué medida hay que confundirse con la extrema izquierda, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez, y en qué medida hay que distanciarse de la extrema izquierda. Yo creo que a Chimo Puig le interesa ir como algo distanciado de la extrema izquierda, porque bueno, tiene a compromiso ahí, que en fin, tienen el problema de Mónica Ultra y demás. Por supuesto, se tiene que distanciar de ella. El papel en Mónica Ultra ha influido mucho. Y Podemos, por lo que parece, en Valencia no está tan fuerte como hubiese podido estar compromiso. Entonces, tiene quizá más sentido distanciarse de ello. Pero insisto, la cuestión de fondo es eso. O sea, ¿qué hace el PSOE con respecto a la extrema izquierda? ¿Se mimetiza o se distancia? Valencia ha dicho se distancia, el gobierno está diciendo se mimetiza. Guillermo Fernández de Vara también intervenía desde Extremadura. Atención. Se van a reducir el 50% de todas las tasas que tengan que ver con los comedores escolares, con las aulas matinales, con las licencias de caza, con las licencias de pesca, con las pruebas de laboratorio, con la ordenación de transporte, con la tarjeta de transporte subvencionada. Y el 100% de otras muchas. Es la mayor bajada de precios y tasas públicas que se haya hecho nunca. Pero entonces ya, a ver, señores del Partido Socialista, que no me ha quedado claro, ¿bajar impuestos era bueno o era malo? O sea, ya, independientemente de que esto sea verdad, llamarle a eso la mayor rebaja de impuestos de Dios bendito. Pégues este un paseo por la historia de España, señor Vara, Fernández Vara, y pégues un paseo por lo que está ocurriendo en estos momentos en el panorama internacional. Que acaba de denunciar Reino Unido una rebaja de impuestos de verdad. No nos tome el pelo, no nos tome el pelo. Y mire lo que hizo en el pasado, en el pasado de Aznar, no en el de Rajoy, en el pasado de Aznar, lo que se hizo. Y mire lo que se lleva haciendo en la Comunidad de Madrid desde hace mucho tiempo. Ya dejen ya de tomarnos el pelo, que reduzco las tasas. Y para los que no tienen tasas, para los que no soportan las tasas, para los que estamos en los impuestos generales, en los que tiene todo el mundo, para eso es nada. Aquí la cuestión es disimular. Pero, Rubén, te lo pregunto, ¿tú crees que esto les puede ayudar a tener un resultado electoral mejor en esas autonómicas y municipales? ¿Les puede ayudar para eso, pero perjudicarles posteriormente en unas nacionales? Quien se piense que el Partido Socialista va a desaparecer en las próximas elecciones municipales y autonómicas, se equivoca. Desaparecer, dices. Sí, desaparecer. O sea, que el tortazo fuese tan grande que no tuviera ninguna expectativa de triunfo en las finales. De gobierno. De por lo menos gobernar. De por lo menos gobernar. Incluso siendo segunda fuerza, por lo que te escucho. Incluso siendo segunda fuerza, claro. Es que es a lo que vamos y vamos a explicar el caso de Valencia, ¿no? El caso de Valencia significa que, aunque sea segunda fuerza Chimo Puig, se va a apoyar en un compromiso que se nutre de unas políticas anti-españolas que han tenido una serie de resultados y que están ahí, algunas de las cuales fueron promocionadas muy tristemente por el Partido Popular, y se nutre también de los votos y de los escaños de Podemos que no creo que desaparezca. Entonces, va a ser una batalla electoral muy, muy complicada y la tenemos, si no cambian las cosas, la tenemos en marzo. El apoyo de Vox para PP que las encuestas dan que no bajaría demasiado, que tendría un suelo nacional, no me refiero a autonómico, de en torno a 40, 40 y pico, ¿eso no sería suficiente para librarnos del comunismo? En la Comunidad Valenciana, que van a ser las primeras elecciones que vamos a tener, hay un riesgo muy claro de que Chimo Puig alcance su tercer mandato. O sea, están las cosas muy difíciles, están muy difíciles. Pues la Comunidad Valenciana es de las importantes, Es de las muy importantes, por eso pongo el acento ahí también, aparte de las cosas que ha dicho Guillermo Fernández del Vara que, bueno, pues lo siento por Extremadura, pero en fin, Extremadura ha ido cavando sus propias fosas solitas. Entonces, la Comunidad Valenciana es muy, muy importante, es nuestro puerto y además nuestra enorme conexión hacia todo el interior mediterráneo europeo y las políticas económicas que se están haciendo allí de cierre y de desconexión económica, de desconexión comercial, yo creo que es que no tienen parangón en los últimos 2.000 años, que si ellos se enfadarán, pero con todo lo que llegó a esa zona mediterráneamente de los fenicios y los cartagineses, el comercio, que es lo que ha nutrido todo eso a lo largo de más de 2.000 años, es lo que se está ahora cargando esta gente con el puerto de Valencia que lo tienen destruido y con otra serie de inversiones que tienen ahí también muy, muy fastidiadas. Entonces, ¿él qué es lo que anuncia? Pues él anuncia una cosa que además tiene muy poco recorrido, porque las comunidades autónomas en España no recaudan. Recaudan mucho menos de lo que la gente se piensa. El gran recaudador es el gobierno central. Es ahí a donde voy. Entonces, es ahí a donde voy. De hecho, hay muchos estudios de universidades europeas que las consideran un monstruo en cuanto a responsabilidad porque no recaudan, es decir, no se enfrentan a la ciudadanía a la hora de recaudar de verdad y sin embargo, gastan, gastan, gastan y gastan y gastan además especialmente en sanidad y educación. Eso en responsabilidad política, esto en la sexta no lo van a escuchar, pero eso en responsabilidad política y por politólogos independientes de verdad es un monstruo porque tú te tienes que enfrentar, es la clásica del parlamentarismo, te tienes que enfrentar a la ciudadanía, a tu propio parlamento en sistemas parlamentarios para decirles, oiga, les grabamos con todo esto y es para gastarlo así. Las comunidades autónomas gastan, gastan y gastan pero no tienen que grabar porque reciben del Estado. Percival, te voy a poner las declaraciones de Pachi López que si no, dices, salgo de aquí y me voy al gimnasio a darle al saco. Pues no, mucho más sencillo, te pongo estas declaraciones y así te quedas ya en fase López y Bor total, ¿vale? Bueno, vamos a verlas, esas famosas declaraciones, atención, Pachi López, cumbre, esta usted cumbre, Pachi López, que ha dicho, el dinero de los españoles donde mejor está es fuera de sus bolsillos, es decir, nosotros lo ganamos, ellos se lo quedan. Es que esto, esto que suele decir la derecha que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de la gente es una falacia absoluta porque cualquier ciudadano o ciudadana que haga la prueba. Que haga la prueba, vamos tú, niégate a pagarle a Hacienda, haz la prueba y verás todos los que nos están persiguiendo, los separatistas que están destrozando a niños que no pueden exigir lo que aparece en la Constitución Española a defensa de sus derechos educativos, tú haz la prueba, que verás una cola de inspectores de aquí hasta Hong Kong. Bueno, y es que la prueba se ha hecho ya, es decir, ¿por qué hay movimientos dentro de España para salir de las comunidades donde más impuestos hay hacia las comunidades que menos impuestos hay? Precisamente porque la gente paga sus impuestos o con su dinero o toma decisiones con sus pies y entonces, igual que hay muchas empresas que se han ido de Cataluña o muchas personas que se han ido también de Cataluña a Madrid o a otras partes de España donde hay menos presión fiscal, pues lo han hecho precisamente porque consideran que son ellos los que tienen que decir qué hacen con su propio dinero. O sea, esto de que es una falacia absoluta, pues no, eso no, la gente no lo piensa. Y, de hecho, Andalucía, en las últimas medidas que ha tomado de reducción de impuestos, lo hace conscientemente de que hay muchas personas que deciden su residencia fiscal en función de dónde pagan más o menos impuestos. Y recordemos una idea muy importante, no estamos compitiendo solamente en las comunidades autónomas españolas, que estamos compitiendo con Portugal. Y Andalucía lo sabe de primera mano que hay gente que se va a Andalucía y, bueno, claro, pero Portugal es que encima tenemos una frontera terrestre. Y entonces, el andaluz que, por lo que sea, cree que puede estar mejor en Portugal, se ha ido a Portugal, eso está ocurriendo. Entonces, por supuesto que hay que tener en cuenta que las personas ya están decidiendo en función de esto. En fin, Pachi López, pues bueno, yo, de luego, desde que, cuando se habla de Pachi López, has mencionado antes lo de su palacete, yo lo que me acuerdo siempre es la famosa frase a Pedro Sánchez, Pedro, pero tú sabes lo que es una nación, que todavía estamos esperando que Pedro respondiese. Bueno, pues da igual, Pedro, sigue sin saber lo que es una nación, pero a Pachi López le han hecho portavoz del PSOE, con lo cual, en fin, estamos todos los españoles muy contentos con los dos. Le podría haber contestado Pedro, vale, vale, Pachi, pero tú sabes de quién depende la nación, ¿eh? ¿De quién depende? Pues eso. Bueno, quédense con esta imagen, vamos a ir a publicidad y vamos a ver lo que le preocupa, aparte de robarnos en impuestos, lo que le preocupa a este gobierno es el asalto al Poder Judicial, pero quédense con esta imagen. Sánchez ha disparado la recaudación en 5.400 euros por habitante desde que llegó a presidente del gobierno. Cuatro años en los que cada habitante de media está pagando 5.400 euros más al año. Visualícenlo y ahora piensen lo que podrían hacer con esos 5.400. ¿Cómo podrían dar una mejor educación a sus hijos? ¿Cómo podrían mejorar las vacaciones? ¿Cómo podrían mejorar su casa? ¿Cómo podrían mejorar su propia situación en su empresa? ¿Cómo podrían ampliar los servicios que están dando como autónomos y demás? Eso se lo han quitado y ahora piénsenlo ustedes. Son de la tesis de Pachi López que lo mejor es que esos 5.400 euros vayan seguidos de otros 5.400 que les roben y otros 5.400 que les roben porque como somos todos tontitos lo mejor que puede ocurrir es que nos quiten el dinero y lo gestionen ellos. Claro, porque es que no sabemos gestionarlo. Para eso está un partido socialista que vez que ha cogido el gobierno de España vez que ha dejado España quebrada. Lo digo con toda la ironía porque por lo visto son muy listos para robarnos fiscalmente. Nos vamos a publicidad y hablamos precisamente de ese asalto. Eso sí que se les da bien. Lo de gestionar, no, ahora el asalto a la justicia es que les encanta. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 y en parafarmaciamundonatural.es Bueno, pues vamos con lo que se le da bien a esta gente a esta gente no se le da bien bajar impuestos vamos, ni bien ni mal es que no saben ni lo que es no se le da bien gestionar ¿qué es lo que se le da bien? El asalto a las instituciones allá que veo la monarquía allá que la insulto allá que veo un poder judicial allá que lo invado allá que veo un tribunal constitucional allá que lo asalto allá que veo la guardia civil allá que le quito la cúpula no vaya a ser que funcionen independientemente allá que veo la policía allá que le saco una ley de seguridad ciudadana para destrozarlos quitarles las pelotas de goma que no puedan hacer su función y protegernos a todos nosotros allá que veo una falsa promesa de equiparación salarial por ejemplo a la guardia civil allá que los engaño el otro día lo explicaba ya le dedicaremos en un programa a hablar de esto bueno, creo que luego va a entrar Gus Leal que es el portavoz de Jucil y vamos a sacar este tema de cómo les han engañado con las pensiones a la guardia civil porque hay una parte de sus retribuciones una contribución que se la han desdoblado en dos y por una no cotizan a la seguridad social si esto lo hace un empresario ¿qué decimos de él? chorizo, ¿verdad? entonces ¿qué decimos del Estado? mangante, ¿no? digo yo, digo yo y encima va si se lo hace es la guardia civil pero bueno vamos a lo que íbamos que me lío bueno, a esta gente le encanta el asalto institucional y vamos a hablar de ello de qué es lo que están haciendo y van a verlo en un gráfico muy sencillito ¿cuál es el modelo de justicia que deberíamos tener según la Constitución y cuál están ellos peleando con uñas y dientes para que tengamos que sufrirlo? eso no es tenerlo es sufrirlo porque cuando tienes la justicia totalmente intoxicada por políticos no tienes justicia sufres una no justicia pero bueno vamos a hablar de todo eso déjenme antes que les hable y que les mencione pues porque hay que entre col y col pues descansar algo si podemos ¿vale? Hotel Las Dunas un sitio excepcional para descansar el Hotel Las Dunas está en un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado a la salud y al bienestar de todos los huéspedes un lugar donde van a poder desconectar del estrés y la monotonía del día a día y donde van a poder disfrutar de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud al rejuvenecimiento y al control del peso si es que alguno lo necesita elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubran Las Dunas Hotel Health and Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol bueno vamos a entrar enseguida con Miguel Ángel Pérez vamos a hablar con él periodista de Libertad Digital de cómo se está fraguando este asalto es mucho más importante que una cuestión técnica si perdemos la justicia perdemos al gran controlador del gobierno si perdemos la justicia harán lo que quieran si perdemos la justicia tendremos casos de corrupción como los de los seres multiplicados y si perdemos o permitimos que el Tribunal Constitucional sea asaltado como está intentando el Partido Socialista tendrán una puerta de atrás todos los separatistas para colar todo el destrozo que están buscando en estos momentos a la Constitución Española y a la Unidad de España bueno vamos con un resumen muy distinto al mío de Bolaños nuestro modelo lleva 35 años en vigor que forma parte de un gran pacto de Estado por la Justicia que firmaron en su día el Partido Popular y el Partido Socialista y lleva 35 años en vigor funcionando Miguel Ángel Pérez ¿cómo estás? Muy buenas tardes Carlos un placer tenerte aquí cuéntanos tú que has ido siguiendo día a día lo que está pasando con esto del asalto a la justicia y a lo que no es orden jurisdiccional Tribunal Constitucional no es orden jurisdiccional yo lo he dicho un montón de veces yo no sé qué pintan determinados organismos con un marchamo político brutal pisoteando lo que podría hacer el Tribunal Supremo es decir los derechos constitucionales y fundamentales ¿cómo que no los puede proteger el Tribunal Supremo que tiene más independencia que un Tribunal Constitucional nombrado por tercios quitando dos de los doce solamente dos están nombrados por el Poder Judicial el resto nombrados por políticos pero bueno a mí de esa historia ¿cómo se ha ido fraguando este asalto y en qué fase estamos ahora de intento de toma de control del Tribunal Constitucional Miguel Ángel y de asalto pleno y de politización absoluta del Poder Judicial del Consejo General del Poder Judicial? Pues Carlos yo creo que ahora mismo ya el gobierno ha tomado al asalto ya directamente la Fiscalía General del Estado eso por supuesto desde que llegó Dolores Delgado a la Fiscalía y cuando ha sido sustituida por Álvaro García Ortiz mano derecha de la propia Delgado el Tribunal de Cuentas también está bajo su poder que es un tribunal que quizá mediáticamente es menos atractivo pero que tiene una gran importancia y especialmente para el tema del golpe del 1O para exigir la responsabilidad contable pues a los golpistas del 1O y también por supuesto con todos los contratos COVID y eso lo quiero remarcar porque puede haber novedades en los próximos días y ahora nos encontramos Carlos con el Tribunal Constitucional que como tú decías es verdad que no forma parte del Poder Judicial pero que va a tener una importancia capital en los próximos años ahora mismo ya se podría decir que se da por hecho la pérdida del Tribunal Constitucional en el sentido de que el gobierno pues lo va a controlar y que esto es cuestión de tiempo o sea tú crees que ya no hay solución para eso que lo van a controlar sí o sí sí o sea la única la única cuestión aquí Carlos que hay que dilucidar son las elecciones generales es decir en un año y pocos meses va a haber elecciones generales pero que los mal llamados magistrados progresistas se van a hacer con el control absoluto del Tribunal Constitucional porque además Carlos los magistrados progresistas que están en el Tribunal Constitucional y los que van a llegar no son cualquiera o sea saben perfectamente lo que quieren saben perfectamente lo que hacen y tienen un peso muy importante y los magistrados conservadores que se van a ir y los de momento nadie quiere ir conservador al Tribunal Constitucional eso quiere decir que se va a convertir en un páramo para los magistrados conservadores y que los magistrados progresistas van a hacer lo que quieran y teniendo en cuenta que el presidente pues con casi total seguridad escándido con de pumpido jurista de referencia del gobierno pues ya sabemos lo que puede suceder se hizo Miguel Ángel muy famoso con su famosa tesis de que tiene que hacer un juez independiente o un fiscal independiente arrastrar la toga ante el gobierno es frase suya arrastraremos las togas en el polvo del camino así efectivamente Carlos y además hay que decir también una cosa importante y es que cándido con de pumpido a lo largo de su carrera él cree que ayuda a solucionar desde su perspectiva lo que sucedía en el País Vasco y ahora su objetivo es intentar solucionar en sus palabras lo que pasa en Cataluña entonces claro cuando este tipo de juristas dicen solucionar lo que pasa en Cataluña ya sabemos lo que puede pasar o sea Miguel Ángel déjame déjame que lance una cábala que yo creo que es mucho más que cábala básicamente porque Esquerra lo va diciendo y Bildu lo va aplaudiendo ya saben que antes el esquema era al revés ETA asesinaba y los separatistas catalanes pues estaban encantados de que se fuera desafiando al poder central ahora se ha invertido ahora es Esquerra el que consigue cosas y aplaude Bildu están pidiendo que se autorice y le llaman ellos pactada una consulta no se llama consulta se llama referéndum ilegal ir en contra la unidad de España no puede tener nunca jamás cabida en una constitución y si algún magistral del tribunal constitucional retuerce la interpretación para decir que es lo que están buscando y de lo que están hablando que no tenga una relevancia jurídica el acto es decir que sea una consulta según ellos como si tú preguntas entre un corrillo de niños quien quiere chicles y quien quiere chocolatinas ¿vale? esto es lo que están planteando de esta madurez si lo plantean ese tribunal constitucional podría decir que sí y enfrentarnos a que se haga efectivamente un referéndum ilegal blanqueado al estilo de lo que pasó con ETA y SORTU así es totalmente Carlos así es lo que puede suceder y por supuesto también está sobre la mesa que se elabore un nuevo estatuto catalán y que por supuesto el tribunal constitucional nuevo con conde pumpido a la cabeza pues le dé el ok hay muchísimas cosas en juego muy importantes para España a nivel constitucional que se van a dilucidar en los próximos meses y años en el tribunal constitucional y como digo ahora mismo no hay ni siquiera magistrados conservadores que quieran ir al tribunal constitucional en el supremo están preguntando a una larga lista nadie quiere ir al tribunal constitucional porque está totalmente desprestigiado del nivel de politización vomitivo el que se ha llegado en el tribunal constitucional por desgracia y como digo van a tener barra libre los magistrados progresistas muy cercanos al gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista para poder hacer y deshacer a su gusto en estos próximos años y lo único que van a poder hacer los conservadores es presentar votos particulares que todos sabemos para lo que sirven que es para nada más que para manifestar su rechazo y poco más Muy rápido y última pregunta ¿y en el Consejo General por Judicial? El Consejo General del Poder Judicial pues ya publicamos Carlos hace dos semanas 65 nombramientos acumulados que al final de año serán 71 y que cuando se renueve el Consejo General del Poder Judicial el gobierno de Pedro Sánchez va a tener la llave de esos 71 nombramientos compuestos muy relevantes en el Tribunal Supremo en la Audiencia Nacional y obviamente pues ya es la colonización de las instituciones absolutas después de la Fiscalía Tribunal de Cuentas Tribunal Constitucional y el CGPJ ya digamos que es la guinda del pastel de lo que viene en materia de justicia en España Miguel Ángel un placer contar contigo y que nos lo cuentes así de clarito Un placer Carlos un abrazo un abrazo vamos a escuchar a Feijó la postura suya porque si pasan algunas de estas cosas tendría que ser en el caso del Tribunal Constitucional no se demiten obviamente los magistrados pues se acabó la historia pero el Partido Socialista está pidiendo negociar el Poder Judicial es decir en esa última pregunta que yo le lanzaba a Miguel Ángel Pérez tendría que haber un desbloqueo vamos a ver lo que dice Feijó La propuesta que consistía en que mi partido abandonase su tesis y le planteamos al gobierno un escenario para la renovación del Consejo en vez de un cambio de cromos hacer algún requisito de idoneidad de las personas que deberían formar parte del Consejo no se debate sobre este asunto Percival te lo pregunto a ti que estás en la Cámara que formas parte del Grupo Popular ¿qué va a ocurrir siguiendo lo que nos acaba de decir Miguel Ángel Pérez el Tribunal Constitucional iría para campo socialista que no es ir para campo socialista es ir para campo separatista con lo cual el problema que vamos a tener va a ser sideral y colosal pero bueno eso sería el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial ¿qué es lo que va a hacer el PP? Bueno empezando por el Tribunal Constitucional yo creo que para entender la posición de Sánchez hay que tener en cuenta la declaración de la ilegalidad de los dos estados de excepción los de estados asociados al COVID yo creo que Sánchez no se lo ha perdonado al Tribunal Constitucional y el cierre del Parlamento bueno junto con ello junto con ello pero es gravísimo pero sí vamos son igual de graves pero claro ¿qué es lo que late ahí? que Pedro Sánchez se haya visto corregido incluso llamado al orden por un órgano externo por una decisión tan importante como la que tomó como fue la declaración del estado de alarma y eso no se lo perdonará jamás al Tribunal Constitucional entonces toda la lógica que subyace a la operación que se está urdiendo ahora es que esto no vuelva a ocurrir y que decisiones políticas de primer orden como fueron en su momento las del COVID y como son las que van a venir que puedan tener que ver con Cataluña como se ha dicho hasta ahora o con más cuestiones eso jamás vamos a permitir que haya autonomía del Tribunal Constitucional para que tomen una decisión que vaya en contra de nuestros intereses políticos por lo tanto asalto y conde pumpido al frente que ya demostró en su momento con el estado de alarma que es lo que había que hacer que básicamente su voto particular lo que se dedicó es a insultar a los demás jueces que habían votado a favor de declararla ilegal diciendo que eran legos en derecho tú fíjate que un juez diga que los demás jueces son legos en derecho y por lo tanto ahí se ganó la presidencia del Tribunal Constitucional y en cuanto al Consejo General del Poder Judicial lo que ha ocurrido esta semana yo creo que es muy significativa es decir ha venido el comisario europeo a reunirse con Bolaños y con el PP o sea con el PSOE y con el PP para intentar mediar para que se llegue a un acuerdo y es en ese contexto precisamente cuando sale Bolaños y dice que no va a cambiar nada y que y básicamente le acusa al comisario europeo de ser un vendido del PP porque tiene argumentos que se solapan con los del PP como es que hay que cambiar en el sistema de elección que los que se vayan a elegir tienen que no tener vínculos con la política nos está diciendo por ejemplo desde el PP que quien vaya a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial no puede haber tenido un cargo político en los últimos cinco años bueno pues eso que lo respalda la Comisión Europea es rechazado por el PSOE parece de sentido común por supuesto vamos a mí me parece que es de como vamos a conseguir una justicia independiente con gente que viene directamente de la política pues ni hablar de eso dicen que eso defender eso es ser un conservador por no decir un facha entonces es que se está enfrentando a Europa ahora mismo a cuenta de esto el gobierno y tiene toda la pinta que no quieren dar su brazo a torcer Rubén bueno yo en esto que estáis relatando magníficamente bien de todo el asalto institucional no quiero dejar de recordar hechos en general y lo de esta semana en particular porque no solo el sistema judicial en cuanto a hechos en general no dejamos de recordar el Instituto Nacional de Estadística el Centro de Investigaciones Sociológicas y la Agencia EFE y esta semana muy 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 en particular lo que han hecho con Televisión Española que es ya el asalto final es como quieren ganar las elecciones y como tienen configurado el tripolio con una televisión española sin publicidad para beneficiar al duopolio desde la pata pública y dar solo solo en una sensación de falsa pluralidad mensajes absolutamente confortables para el gobierno y para que el gobierno saque lo mejor Rubén también han colado y una bueno esta semana han colado una preciosa si es que no se dejan nada lo digo con toda la ironía todos los socios de gobierno han exigido a Sánchez y lo han hecho vía congreso que tiene que dar la vuelta a la comisión de investigación que está trazada que también a mí es una cosa a mí que se le investigue judicialmente lo que se quiera evidentemente al rey emérito a Juan Carlos a don Juan Carlos pero que haya una investigación paralela parlamentaria en paralelo a la investigación judicial me parece surrealista y le han pedido que tiene que variar esa investigación parlamentaria al emérito para centrarla en Felipe VI esto y lo dicen abiertamente con todo esto que estamos viendo el ataque institucional a nuestro sistema es absoluto es que no se dejan nada que se dejan que podemos encontrar que se hayan dejado si además no tenemos separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo y atacan totalmente el judicial con esto que estamos viendo aquí con esto que vamos a ver ahora en pantalla pues que nos queda que nos queda si además tenemos el sistema comunicativo español exclusivamente y al servicio y con nuestros impuestos de ahí también viene la voracidad que estábamos hablando al principio del programa de alimentar esta bestia para que Pedro Sánchez pueda volver a ser presidente del gobierno bueno vamos a explicarles a ustedes de qué se está hablando en el caso del poder judicial para que no se pierdan porque dice el partidoso de lista nosotros vamos a desbloquearlo a desbloquearlo seguro que lo que quieren es desbloquearlo yo simplemente les recordaré una cosa quien generó la situación de bloqueo actual a la renovación de cargos judiciales fue el partido socialista se sacó de la chistera una norma con la cual dijo un poder judicial un consejo general del poder judicial en funciones queda inhabilitado para renovar los cargos de los tribunales audiencias provinciales tribunales superiores de justicia tribunal supremo a partir de ese momento que generaron un inmenso bloqueo impuesto por ellos ¿vale? llegó al absurdo de que cuando vieron que uno de los cargos que tenían que renovar esa misma gente del poder judicial eran los dos del tribunal constitucional que son necesarios para desbloquear toda la ola de nombramientos sacaron una segunda norma en la que dijeron paremos el carro a ustedes que nos falta por completo el respeto a la justicia a ustedes del poder judicial les prohibimos cualquier renovación de jueces etcétera salvo de dos personas las que necesitamos nosotros para que ruede la cadena y podamos meter nosotros toda la renovación del tribunal constitucional que queremos controlarlo pero bueno vamos al esquema ¿qué es lo que planteó la constitución española con respecto al consejo general del poder judicial es el órgano de gobierno de los jueces es el órgano que decide quién sube quién baja es el órgano que decide por lo tanto qué juez cobra más y qué juez cobra menos por eso se han centrado en politizarlo por eso se han centrado en controlarlo porque él decide quién va a un tribunal superior quién va a una audiencia quién se queda abajo y por lo tanto en el recurso lo puedes anular es decir pueden hacer básicamente lo que quieran ¿vale? ¿cuál es el modelo constitucional? de 20 está el presidente y luego 20 vocales ¿cómo los reparte la constitución? es que ni siquiera se puede decir en pasado es que la constitución sigue teniendo redactado lo mismo es que lo han vulnerado sin reformar la constitución ¿vale? 12 de 20 es decir la mayoría entre jueces y magistrados esta es la expresión literal que utiliza entre jueces y magistrados 4 tenía que ser a propuesta del congreso 4 a propuesta del senado ¿qué se garantizaba? que 12 eran independientes y por mucho que se manosease 4 y 4 o 8 eran minoría frente a los 12 a mí literalmente esto ya me parece literalmente una sobrada pero bueno en mi opinión pero por lo menos se garantizaba que la mayoría eran independientes ¿qué es lo que está planteando el Partido Socialista? que de hecho es lo que metió ya en la ley del 85 1985 recordarán a una persona Alfonso Guerra salir muy ufano diciendo Montesquieu ha muerto bueno Montesquieu fue el formulador base de aquello que denominamos todo la separación de poderes cuando Alfonso Guerra dijo la separación de poderes ha muerto es decir Montesquieu ha muerto lo que estaba diciendo era hemos invadido la justicia lo dijo abiertamente y así seguimos y esto es lo que sigue defendiendo que nos tenemos que seguir tragando el Partido Socialista modelo del PSOE del Poder Judicial ni 12 independientes ni chufas en vinagre 10 del Congreso como mando yo en el Congreso 10 míos 10 del Senado como mando yo en el Senado 10 míos 10 y 10 20 20 del PSOE bien una cosa independiente ¿verdad? esto es lo que dice la Constitución este es el modelo que según el Partido Socialista es más escudo social es más progresista es más resiliente es más sostenible ¿vale? lo digo con toda la ironía evidentemente 10 y 10 los 20 del PSOE de esto estamos hablando escuchen a Evan Espinosa Vox y escuchen a uno de los portavoces al portavoz de justicia de Podemos la posición de Vox en esto siempre ha sido clara queremos que los jueces elijan a los jueces dentro de los jueces la triste realidad es que en España no existe tres poderes separados como dijo Alfonso Guerra hace 30 años Montesquieu está muerto y bien enterrado en España no se elige siquiera un ejecutivo no se elige por supuesto el judicial en España se elige un legislativo que es el que elige al ejecutivo que es el que elige al judicial está todo contado está todo mezclado y nosotros queremos mucho la separación de Podemos Javier Sánchez por parte de Podemos escúchenle este era el modelo Vox es el modelo que ha defendido siempre el Partido Popular con un añadido mío han pasado mayorías absolutas y no reformaron la norma del Partido Socialista que se lo cargó hombre podrían haberlo hecho ¿verdad? vale ahora vamos con el modelo Podemos el secuestro permanente que el Partido Popular está sometiendo al órgano de los jueces al Consejo General del Poder Judicial por nuestra parte creemos que nunca ha habido una voluntad real por parte del Partido Popular lo que piden es desbloquear dice retocar el modelo ¿pero cómo que retocar? pero si ustedes lo que quieren es tener los 20 suyos los 20 suyos ¿dónde está la independencia judicial? con 20 dependientes del Partido Socialista eso sí claro pactados con Podemos con Esquerra con los proetarras ah vale muy bien claro como se ha metido todos los enemigos de España entonces es un modelo maravilloso toma ya con la historia permítame insistir en la importancia de Europa en todo esto quizás recuerden los telespectadores que hace un año y medio PSOE y Podemos dijeron vamos a tener una idea genial en vez de tener que consensuar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PP ¿por qué? porque hace falta dos terceras partes de los votos en el Congreso y eso significa que el PP tiene que participar en ello pues bueno en vez de que sean dos terceras partes vamos a hacer que sea solamente la mitad de los votos en el Congreso de los diputados lo que se necesite para renovar el Consejo General del Poder Judicial entonces metieron una ley en el Congreso y al día siguiente ya les estaba llamando Europa diciendo oye ni se os ocurra hacer esto esto tiene que estar consensuado con los dos grandes partidos en este caso con el PP retirar la ley y efectivamente la retiraron es decir que lo que se está jugando ahora es lo está mirando Europa con lupa y por eso insistía en la visita del comisario esta semana porque lo que quiere es que el sistema no sea el del el del PSOE sino que sea el que ahora se está defendiendo desde el PP que es que los jueces elijan a los jueces por lo menos en esos 12 que mencionaba don Carlos hace un momento y el PSOE y está enrocado en que no el que el sistema no va a cambiar que el sistema es perfecto lo ha dicho Bolaños anteriormente ha funcionado durante 35 años y no lo cambian porque no les da la gana porque les viene de maravilla no quieren cambiarlo o sea que el bloqueo está basado fundamentalmente en si se cambian las reglas de juego sí o no el PP dice que sí incluso estaría dispuesto a que los jueces se cambien ahora con el sistema antiguo pero siempre que haya un compromiso de cambiar la ley y que la ley se cambie en 6 meses eso es lo que dice el PP y el PSOE dice que no que se cambian los jueces con la ley actual y de cambiar la ley actual ni hablar y Europa por cierto dice que hay que cambiar la ley actual y se está enfrentando Europa con España a cuenta de esto porque Europa insisto está diciendo que hay que cambiar la ley y que no se puede dejar que sea solamente el Congreso y el Senado quien elija a los jueces sino que también los jueces se tienen que elegir a sí mismos pues nada veremos lo que sale pero vamos tiene una pinta no lo sé veremos yo espero que el Partido Popular lo bloquee pero por parte del Partido Socialista van a lo que van o sea van a quedarse el dueto o sea van a quedarse todo el binomio o sea Tribunal Constitucional Consejo General por Judicial a sentar aprovechando lo que nos decía Miguel Ángel Pérez los 71 cargos que están por renovar que esos no son cargos burocráticos son cargos a pie de plaza judicial es decir va a ser el señor que decida la sentencia bueno por dar un ejemplo muy concreto para decidir si va a haber indulto a Chávez y a Griñán previamente a ello tiene que haber un informe del Tribunal Supremo sobre la idoneidad de que haya un indulto claro no es lo mismo que ese informe te lo hagan jueces más bien afines como puedan ser las dos personas que firmaron el voto particular en la sentencia a que no te lo haga alguien afín claro para el gobierno sería perfecto que el Tribunal Supremo les emita un informe favorable al indulto y entonces ellos digan ah pues bueno como lo dice el Tribunal Supremo indultamos sobre todo a Griñán claro eso es lo que se está jugando ahora por ejemplo y un ejemplo muy concreto quién va a decidir el informe de los indultos para los señores Griñán y Chávez y a ese ejemplo sumo yo otro más que es el de la idoneidad de la persona que ocupa la Fiscalía General del Estado bueno bueno eso ya es claro claro que pasa lo que está pasando en España es esotérico es esotérico es brutal y ya con la actual configuración del Consejo General del Poder Judicial que ya mostró su reticencia ya hubo toda clase de presiones para que el Consejo General del Poder Judicial básicamente pasara por el aro ahora además el que pase por el aro con la nueva configuración del Consejo General del Poder Judicial que quiere poner el Partido Socialista Obrero Español los que pase por el aro es que además tiene que dar palmas tiene que dar palmas poniendo a un esbirro esbirra o esbirre del Partido Socialista y de todos sus aliades entonces ese es el gran problema ese es el problema y de que encima si denuncias y estás en contra de esta cosa profundamente antidemocrática que nos pone bueno nos pone es que nos lleva ni al siglo XV nos lleva a una nueva época extraña de intromisión en la que gracias al asalto de televisión española nos quieren decir que quien denuncia esto es de extrema derecha que quien denuncia esto es un trumpista cuando precisamente está casi siguiendo su escuela porque era Trump el que dejó bueno el que dejó ese sí que era su derecho dejó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pues lo dejó porque era su derecho como presidente y le hicieron que no pues lo dejó con una mayoría conservadora entonces al final si tú te opones a esta terrible aberración que nos saca del constitucionalismo moderno y que nos saca a lo que sería el sistema democrático de la verdad eres de extrema derecha y eres un trumpista bueno pues ahora resulta que defender la separación de poderes es de extrema derecha tócate las narices y que viva televisión española bueno aparte esta cuestión o la solucionamos nosotros o tenemos un problema colosal nosotros quiero sacar un extracto de las declaraciones que hizo el comisario europeo de justicia Didier Reinders la gente decía no pero está Europa está Europa Europa lo va a arreglar Europa lo va a arreglar Europa está pendiente de nosotros va a exigir Europa exige algo pero lo exige con las palabras que van a ver y que van a escuchar mientras devolvamos la deuda de lo que nos están prestando en el fondo a Europa les importamos muy poquito escúchenlo esto no es cuestión de euroforofos ni euroescépticos esto es cuestión de escuchar y analizar si alguien se cree que al partido socialista le van a doblar las rodillas o le van a temblar las canillas como dicen en mi pueblo por escuchar este mensaje vamos a ver si de veras la Unión Europea quiere que haya sistemas judiciales independientes lo que tiene que hacer es pedirlo con claridad y no con estas palabras y ya está dialoguemos vamos a dialogar venga ocho años de diálogo y la constitución ¿qué tal? no, a cumplirla no, vamos a dialogar vamos a dialogar estoy esperando todavía que un inspector de Hacienda se plante en mi casa porque le voy a decir lo mismo voy a decir no, yo como la Unión Europea yo a dialogar vamos a dialogar ¿vale? bueno, es cierto que esta declaración no es la cosa más contundente del mundo eso desde luego hasta ahí todos de acuerdo pero bueno yo creo que también hay que juzgar a Europa no solo por lo que dicen públicos sino por lo que dicen privados es decir el ejemplo que daba no me asustes Percival no me asustes pero que el ejemplo hombre es un hecho cierto que la ley esta que propuso el Partido Socialista y Podemos para renovar el Consejo General por el Judicial con la mitad de votos en vez de con las dos terceras partes lo retiraron por Europa y no fue por una declaración pública o sea ahí te voy a aceptar la transacción eso es así y que en público pues claro tienen que ser más respetuosos por la puerta de atrás y en privado me gustaría pensar yo no tengo pruebas que son bastante más contundentes hombre hay que reconocer que es más fácil que sean más contundentes que menos porque si son menos contundentes les oímos cantar el pajarito porque vamos Dios bendito y el viva la vida de Coldplay bueno así nos va que además también se dedican sistemáticamente a atacar a Polonia y Hungría Polonia y Hungría que por ejemplo es un estado presidencial están votando mucho más y de forma más independiente que nosotros y además tienen una mayor independencia en sus sistemas pero pues una vez más nos van a contar la inmensa mayoría de la peliculera esta reprogre y profundamente reaccionaria porque son reaccionarios porque son antiprogresistas o sea es que de progresistas no tienen nada nos están llevando al medievo y están engañando a la gente y están comprando a los más jóvenes que les están lavando la cabeza y que les están dejando sin referentes de progresista viene de progreso ¿cómo va a ser el progreso tener una justicia totalmente manipulada y controlada por los políticos? ¿cómo controla la justicia a los políticos si los políticos tienen la capacidad de decidir quién sube quién baja quién entra quién se va quién cobra más quién cobra menos quién está en los grandes cargos quién no está ¿cómo va a tener la justicia capacidad de ser justa? Es imposible y que hacen los grandes los grandes cuestiones y que bueno pues eso que nos sigan contando lo de Polonia y Hungría cuando aquí tenemos lo voy a personificar a Cándido Conde Pompido un señor que tendría que estar fuera de la judicatura con las barbaridades que ha hecho de cualquier sistema parecido a la judicatura como es el Tribunal Constitucional que no es un sistema de justicia como tal absolutamente fuera con sus zarpas lejos de cualquier tipo de decisión y ahí tenemos a Cándido Conde Pompido haciéndolos precisamente los votos particulares estos despreciando al resto del personal como si tuviera una autoridad moral que no la tiene dejadme que le pregunte por el modelo de justicia a Marcos García Montes Marcos ¿cómo estás? Muy bien buenas tardes ¿qué tal todo? bien Marcos que es un pedazo de abogado que no solamente ha sido ya galardonado por ser un pedazo de abogado y por toda la carrera que ha tenido profesional sino que además es una de las primeras personas que se atrevió a cargar precisamente contra la corrupción casofilesa corrígeme si no es así Marcos abriendo todo un filón que luego se ha convertido efectivamente en la prueba de que o la justicia tiene independencia que es de lo que estamos hablando para controlar todo lo que tenga que controlar o como la justicia esté manipulada no va a poder controlar lo que tiene que controlar y pierde su sentido Bueno cuando reinventamos la acción popular en su día conseguimos que ya que la prensa hacía de policía y la acción popular hacíamos de fiscalía las condenas en fondos reservados Roldán Vera Barrunuevo Césir etc y ahora de nuevo me viene aquí al recuerdo en el artículo 152 de la audición española sobre el tema del poder judicial por qué motivo se cambió en 1985 al sistema actual por parte del PSOE y lo que ahora quiere hacer el presidente del gobierno es quitar inclusive las tres quintas partes para llegar a un corum llegar a la mitad más uno es decir quieren poner sus jueces para sus tribunales y para sus juicios entonces el tema es complejo porque si vamos al estudio comparado con Europa por ejemplo Portugal tiene el consejo de la magistratura que está copiado esta denominación totalmente de la ley italiana y en Europa salvo Polonia todos los jueces aunque tienen parte que nombra el Senado pero la mayoría nombran los propios jueces como si en un consejo de administración de telefónica nombran a los consejeros los trabajadores eso sería el ridículo y ya para qué decir si fueran los sindicatos ¿no? entonces el tema es que hay una perversión total en Europa la justicia española por desgracia tiene muy mala imagen y por desgracia por todos los políticos por todos los políticos inclusive ahora ha llegado el propio comisario europeo de justicia y nos ha dicho y ha tirado las orejas al gobierno y el gobierno y la ministra han dicho que ellos no se bajan del burro siguen como está y que no van a modificar la elección de los vocales yo recuerdo en su día cuando a un magistrado a Carlos Dívar con el que venía a visitar y le tenía mucho cariño se reúnen Rajoy y Zapatero un viernes y dicen ya hemos llegado a un acuerdo es decir hemos cambiado los cromos y el lunes ya tenemos presidente Carlos Dívar y el lunes siguiente se reunía el consejo del poder judicial para elegir presidente si ya lo habían elegido los políticos y esto supone pues que hay una proscripción de la propia constitución y sobre todo el deterioro de la justicia que en definitiva es el equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo si la gente no cree en la justicia estamos en una república bananera pues es complicado Marcos resumirlo mejor es muy complicado no pero es que pero es que puedo decir algo más el greco que es el grupo de estados contra la corrupción lo han vuelto a decir el año 2019 y España pasa de todo con lo cual tenemos en contra toda Europa y aquí hablando sobre si los impuestos suben o bajan no perdón tenemos que tener la justicia al día sobre todo para que los ciudadanos crean en la justicia ahora que hablamos de las preferentes de los desahucios de los ocupas si la gente no cree en la justicia apague y vámonos te pongo un ejemplo muy claro Marcos y te lo puedo poner incluso en las dos direcciones pero si la justicia si la justicia hubiese estado controlado un caso Gürtel por mencionar uno del PP o un caso R por mencionar uno del Partido Socialista con el modelo actual que quiere poner que efectivamente hasta rebaja la mayoría con la que hay que aparentar que se eligen porque quien los elige sería quien manda en el gobierno que en este caso es el Partido Socialista ¿Hubiésemos podido tener sentencias en contra de los partidos predominantes con un modelo como el que está en estos momentos defendiendo el Partido Socialista? Bueno a mí me costó mucho en el caso Filesa condenar a 45 próceres entre ellos a Navarro y a Sala senador y diputado del PSOE y me costó mucho condenar al teniente general Manglano del CSID que me dio muchísima pena del CNI y a Roldán a BNB a Ruevo pero aquí lo más importante es que si nos fijamos en la condena y que conste que a mí el PP y el PSOE me es indiferente pero la condena desde el caso Gürter el magistrado de Prada metió unos conceptos como que eran condenados con el Supremo le tiró de las orejas pero le tiró de las orejas tarde porque ya había pasado la moción de censura y había ganado el PSOE entonces en este caso el Supremo le corrigió y dijo que no estaba condenado al PP sino que lo que era era un tipo de responsabilidad económica pero no condena penal por ejemplo claro y a partir de ahora el esquema todavía sería más exageradamente politizado si tú puedes nombrarlos con la mayoría en el Congreso ni tan siquiera necesitas los tres quintos sería más exagerado mucho más exagerado y de esta forma conseguiría nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional siendo de una u otra opción también al Tribunal Supremo y los vocales del Consejo con lo cual la perversión de Voltaire que realmente la triple división de poderes la hizo John Locke el británico pero bueno es igual en el tratado de la intolerancia sería un auténtico disparate porque resulta que si el legislativo elige al ejecutivo y el ejecutivo y el legislativo eligen a los jueces los jueces ¿de quién dependen? del legislativo y del ejecutivo no tienen independencia y eso sería la perversión y el crimen más grave al Estado de Derecho Marcos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias buen día mucho gusto y saludo a todos mucho gusto lo mismo pues nos despedimos con esa frase ¿de quién depende la justicia? parece que lo hubiese hecho Pedro Sánchez ¿de quién depende? y luego le saldría una enorme sonrisa vamos a publicidad volvemos vamos a hablar con Gus Leal el portavoz de Jucil es la parte de Guardia Civil de Jusapol tiene dos ramas tiene Jupol que es para la Policía Nacional y la otra que es la asociación que defiende a los Guardias Civil es la mayoritaria vamos a hablar de lo que está ocurriendo se le están restando competencias a la Guardia Civil es otra de las instituciones que está recibiendo el bombardeo no les gustan no les gustan porque funcionan de forma independiente porque cuando les piden actuar como policía judicial por ejemplo en el caso del 8M resulta que hacen su función sin hablar con el gobierno claro y eso a Pedro Sánchez pues resulta que le molesta porque no puede manosear un proceso judicial los están bombardeando la última que ahora lo van a ver la última de las competencias que les quieren quitar es la competencia de control de explosivos yo simplemente digo una cosa uno de los últimos CDRs que han sido detenidos a gran escala en Cataluña tenía precursores de explosivo es decir yo en mi casa no tengo precursores de explosivos cuando alguien tiene precursores de explosivos es porque va a montar un explosivo ¿vale? pues según ellos controlaría ahora los explosivos los mismos que ven con muy buenos ojos a quienes tenían esos explosivos ¿vale? maravilloso el sistema ¿verdad? nos vamos a policía y hablamos con Gus Leal Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!